Otra vez, otra vez, me dejó y se fue No sé qué es lo que piensa hacer Se robó mi cora y después Yo quebre y entre hice Ey, por eso es que la jora para mí ni fica preso Yo no estoy para eso, ella solo quiere sexo Y conmigo en exceso Yo no sé qué es lo que va a pasar Esa nena quiere cuatro en cualquier lugar Dice que me ama, pero es una chica mala que me quiere vacilar Ahora no sé yo qué pensar Otra vez, otra vez, me dejó y se fue No sé qué es lo que piensa hacer Se robó mi cora y después Yo quebre y entre hice Una niña buena y en la cama es una puta Traficando letras, monigüí, tengo la ruta Tenemos las salsas como al lado y lo discutan Quemando las verdes que te llevas pa' la luna Y pásame ese blanco que me pone a navegar De gafas oscuras para nenas coronar No me busquen por mi casa, coronamos en Hawái Llegaron las bebidas, piden, no voy a play Tengo el corazón roto por la puta que se fue No quiero morirote, esa amiga te la pasé Nana, yo lo sé, tú solo quieres sex Mejor acércate, decime que te lo deito Y estoy haciendo chavo pa' pagarte todos los gastos Pa' romperte toda cuando te ponga en cuatro Ese es mi baby mama, ese culo no lo comparto Me sube la música mientras lo está rebotando Otra vez, otra vez, me dejo y se fue No sé qué es lo que pienso hacer Se robó mi corazón y después Otra vez, otra vez, otra vez, me dejo y se fue No sé qué es lo que pienso hacer Se robó mi corazón y después Otra vez, otra vez, otra vez se me fue Pero se vendró a tomar el precocés Me besó su amiga, culpa del rosé Tengo tus amigos, vueltas en cassette Tírame ese queer que yo ando con sed Todos ellos altos, no sale el closet No me hablas de liga, todas las racés Dime quién tú eres, qué pala posee Eh, eh, Dios mío buscando ese pan Eh, eh, todos esos falsos dime dónde están Eh, eh, mi firma es su letro Juan Eh, 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 los kilos caen de Taiwán No sé qué es, mucha gente, hoy se fue No sé qué es lo que pienso hacer Se robó mi corazón y después Yo quebré entre